Un saludo para todos y bienvenidos. Agradecer que poco a poco vamos teniendo una acogida bastante buena con esto de esta historia que no es solamente mía sino la de muchos magos. Quiero mandarle un saludo a Julio que me dice que en el juego que hice de las copas el otro día que si algún día me equivoqué del lugar de las copas. No, no. Los magos no podemos equivocarnos nunca. Bueno, seguimos. Y seguimos con que acuérdense ustedes que ya lo del campamento y donde yo trabajaba en la mina fui despedido y me faltaban tres, cuatro o cinco meses para ya incorporarme al servicio militar. Por lo tanto ya no hubo forma de buscar otro trabajo, no tenía sentido. Pero al mismo tiempo pues esos meses me sirvió también muchísimo para seguir preparándome y seguir haciendo los shows que hacíamos ya ahora con más libertad de que no trabajaba en la empresa que trabajaba. Y en ese tiempo aproveché muchas cosas más. Por ejemplo ya me hice una maleta de madera que un amigo, un arciso, ustedes no dicen nada del nombre, pero a mí me recuerda para inspirarme. Esto me hizo una maleta ya mayor de madera con su buena agarradera y tal. Y porque ya tenía que meter el smoking allí, ya no podía ir solo. Ya tenía otros efectos también, otros aparatos. Ya no eran solamente los naipes sino que ya, en fin. Y la maleta me vino muy bien. Mi hermano, como les dije a ustedes, curro, me la decoró por fuera, me dio una pintura y pintó un bastón, un sombrero de copa, una chistera, como le decíamos entonces nosotros en España, un pompá, un pompá, exactamente, que creo que le dicen por aquí, por esta parte de América del Sur. Y bueno, pues me puse a esa maleta y también aproveché para hacerme un baúl porque ya tenía bastantes cosas y del baúl sacaba para la maleta, igual que ustedes harán. Y ese baúl pues lo copié de los artistas que venían que siempre lo forraban en esparto. ¿Y por qué lo forraban en esparto? Pues no, porque entonces lo echaban desde arriba a la carga del tren y entonces no pasaba nada porque era forrado en esparto. Y un espartero amigo que hacía los serones para los animales, para la aceituna y todo eso, me hizo ese baúl, me lo forró en esparto, quedó fenómeno. Y ahí tenía yo todo en mi casa y no molestaba a nadie, ahí tenía todo, de ahí recogía para los shows lo que iba, lo que venía y tal. En esos días vino Antonio Machín, Antonio Machín fue un cubano, el primer bolerista que había en aquella época, en la década del 50, como estamos hablando de la década del 50, vino con sus boleros, Angelitos Negros, que era uno de los boleros suyos y tuvo una aceptación muy fuerte en Puerto Llano. Y venía con una orquesta de atracción y algunas, orquesta de atracción la suya, y venía con algunos artistas de variedades. Entre esos conocí, por ejemplo, a Julio Carabias. Julio Carabias es uno de los de la Sociedad Española de Ilusionismo, de los fundadores o de los primeros que estuvieron ahí desde chiquitos. Incluso hoy en día en la Sociedad Española de Ilusionismo hay un premio que se llama Julio Carabias. Y este era un mago comediante, era un cómico, si se le quiere decir, con unos chistes muy finos, muy elegantes, y hacía magia. Entre ellos hacía uno de los juegos que yo posteriormente les voy a buscar, y que claro, enseguida lo conocí, éramos de la misma edad, y hubo una amistad que ha perdurado por días, por años, muchos años desde entonces. Él todavía vive, gracias a Dios, yo también. Nos chateamos de vez en cuando, estamos los dos mayores, pero estamos ahí. Él vino aquí, él vino aquí a trabajar con Renni, pero cuando pasemos a la época, le hablaremos entonces realmente de quién es Julio Carabias en España y aquí. También vino en ese momento un circo, Circo Pompeya. Y entonces no iba gente al Circo Pompeya, iba a estar allí 15 días instalado, no era época de feria, y alguien le dijo, oye, ¿por qué para atraer gente no te contratas al ilusionista del pueblo, al gran Henry? Me localizó un señor llamado Isidro, que Isidro era el dueño del circo, era el que jalaba del talón, era el payaso, el que tocaba el acordeón, el que era la música, era todo, porque era un circo muy modesto, modesto, modestísimo. Y me dice, bueno, mire, ¿por qué no hacemos aquí un arreglo? Ustedes saben que yo siempre cobrando. Y vi el circo, el circo pequeñísimo y con unos agujeros en los toldos, estaba el aire por todas partes. Y yo, como el deseo de ser magia, y precisamente estaba en esos días, esto completamente parado en días de semana, acepté ir con Isidro con el Circo Pompeya. Y bueno, anunciaron con un auto parlante, que se estila mucho en España, y estuve en el Circo Pompeya, dos fines de semana. Bien, subió de gente, pero yo hacía entonces, hacía el boomerang, los boomerang y el lanzamiento de las cartas, y cuál era la sorpresa, que algunas de ellas se iban por los huecos del toldo. Y la gente aplaudía, porque creía que yo ahora, te trataba de adivinar, de acertar dónde estaba el hueco del telón, y salían las cartas por ahí. Bien, y que den una buena relación, ya veremos después lo que pasa impediatamente en Madrid. Y ahora llega el momento ya del ejército. Llega ya el momento de que hay que ir al sorteo. Mi padre, como les dije a todos ustedes, tenía un capitán Ramírez, que estaba en Ciudad Real, en el lugar de donde estaban los sorteos, para los reclutas de la provincia. Y bueno, disimuladamente, pero subliminalmente, le ofreció un regalito, si a mí me conseguía que yo estuviera en Madrid, que no me tocara a Bilbao, ni a África, ni a Ceuta, ni a Melilla, sino en Madrid. Porque mi obsesión era estar en Madrid. Y entonces le prometió y tal, y me acuerdo que mi padre le regaló un jamón, que ya habíamos tenido algunos para poder comprar un jamón, un amigo que le había dado trabajo, el jamón. Y se lo regaló al capitán Ramírez. Le dijo, no te preocupes, que tu hijo irá a Madrid. Bueno, pues ya llegó el momento de los sorteos, nos vamos a Ciudad Real, que es la capital de la provincia, a sorteo. Y cuál es la sorpresa mía, cuando me dan el sorteo, que los hablaban por un micrófono y tal, el sorteo para ir a recoger la papeleta, donde yo tenía que cumplir el servicio militar, y cuál es la sorpresa mía, que Enrique Gutiérrez no iba a Madrid, como estuvo mi hermano, por ejemplo, Capitanía General en el centro de Madrid, sino que Enrique Gutiérrez iba a Hoyo de Manzanares. Hoyo de Manzanares es un pueblo cerca de Madrid, a unos 40, 35, 40 kilómetros de Madrid, que no es Madrid, que además eso era una montaña, allá hay unas sierras, pero son las sierras donde viene después todo el frío seco para Madrid, y era un lugar donde había un departamento, porque me toca a caballería, imagínese usted cuando me dicen a mí, a Hoyo de Manzanares, esto, a caballería, y yo no había visto nada más que los caballos de la baraja, imagínese usted si yo iba a ver caballos, yo no había visto nada más que estos caballos, y resulta que me toca a caballería, acá, así, así, de entrada, mire, estos son los caballos que yo había visto, y de golpe me dicen, no, caballería, caballería ya no era entonces, ya estaba pasando de moda, ya la caballería se era montada, ya iba montada en jeep, en camiones, en fin, ya no era, pero allí en Hoyo de Manzanares había caballos, bueno, no hay más remedio, yo igual iba a mi padre, me dice, capitán Ramínez, ya se habrá comido el jamón, y me prometió y tal, mira, mira papá, Hoyo de Manzanares y un jamón, un teniente del ejército, y un jamón no valen lo que vale tu hijo, tu hijo se las arreglará, y usted tranquilo, quédese tranquilo, que vamos para adelante, y llega el momento de irse, y a Hoyo de Manzanares pregunto por allí, en el pueblo de los amigos, ¿quién es Hoyo de Manzanares? Y había solamente un primo segundo, que llamábamos Gutiérrez también, y allí fuimos los dos, nos ayudaremos, tal, el ejército, el ejército en España en aquella época, de Franco, era duro, pero yo pienso que era necesario, porque a uno le despierta todo, la combi para sobrevivir solo, valerse por sí mismo, una serie de incurstancias, se le temía al ejército, ahí en la mili, pero yo creo que fue beneficioso para muchos jóvenes, y en especialmente para mí. Bueno, pues salimos ya, llegó el momento de irse, se habían ahorrado unas pesetillas, para poder estar allí en la mili los primeros días, mi padre me había permitido que de los shorts, del cirquillo, que eran cuatro pesetas, y hay unas cosas que había, porque yo las llevara para que me valiera, para el servicio militar. Y, bueno, nos vamos allí, y nos montan en un tren, en la estación del norte, y nos llevan allí, amontonados como borregos, en un tren, allí, sin poder ir al baño ni nada, porque aquí no se podía uno mover, era tres cuartos de hora, media hora, un poco más, 40 minutos, hasta llegar yo de Manzanares, todo apeletonado, y yo voy con la maleta que me había decorado mi hermano, la maleta que usaba ya últimamente para llevar los efectos de magia, resulta que la llevaba allí. Y entonces, yo estoy con Julián, y de golpe pasa un tipo, con un tipo, no, un cabo, parece que era un cabo, con la borlita por aquí, y yo me pilló los dibujos, y le dijo, ¿y eso qué? ¿Tú eres un chulito o qué? Eso aquí no se permite. Mira, quedan 25 minutos para llegar hasta Torre Lodones, tienes que quitarme eso de ahí. Y a punta de navaja, y yo le dije, sí señor, lo que usted diga. No, sí señor, no, aquí ya es mi sargento, y sí, sí, mi sargento, lo que usted diga. Y Julián y yo, a base de punta de navaja, quitamos los dibujos, y llegamos allí. Bueno, llegamos allí, nos meten en unos galpones ahí, con unas camas y tal, una noche, y nos hicieron duchar enseguida, en caballería no cortaban el pelo al rape, sino que lo dejaban un poquito a cepillo, que se llamaba entonces, y ahora, bueno, por la mañana, enseguida el cornetín de levantarse, ta, 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 una comida ahí, botada así, por unos platos que nos dieron de aluminio, con una cantimplora, y un mono que me dieron, un mono, una braga, que le llamamos aquí, un mono que se llamaba entonces, que allí cabían dos Henry, dos Enrique cabían en el mono, porque yo me acuerdo que cuando me puse el mono, tuve que agarrar la mitad del mono, ponerlo aquí, y entonces apretarlo con el cinturón, pero yo agarré mi barajita, de 40 cartas, y la puse así en el bolsillito del mono, nada más, saqué de la maleta, eso nada más, y enseguida después del desayuno, esto, el almuerzo que se le llamaba, esto, vamos a la afiliación, una cola por allí, el paisano mío estaba en aquella cola, y otra cola por aquí, tremenda, y entonces, ¿cuál era la afiliación? Un veterano, un veterano ya de la quinta anterior, estaba ahí tomando datos, de quién era cada uno, para asignarles su diferente trabajo, con arreglo a sus diferentes profesiones, uno para oficina, otro para estar en el botiquindo, donde está la comida, otro para los piensos de los caballos, porque allí había como 200 caballos, que se empleaban para las maniobras, porque era un lugar, una montaña, que donde iban las maniobras de los soldados, se hacían allá, los tiros, los caballos, las metiomas, bueno, la formación de los tres meses del ejército, entonces, está aquí sentado, tal como una besita como esta, y está allí el muchacho, y tal, y ya se va al lado, y entonces, me pregunta a mí, nombre, Enrique Gutiérrez, ¿de dónde viene? De Puerto Llano, de la provincia de Ciudad Real, profesión ilusionista, y me dice, ¿qué? ¿Qué profesión es esa? Digo, ilusionista, ah, sí, electricista, electricista, digo, no señor, electricista, no, ilusionista, y me dice él, con una palabra, que no la voy a nombrar aquí, me dice, ¿qué carajo de profesión es esa? Digo, pues mire usted, aquí está usted la profesión que hace, y saca que mi baraja del mono, agarra usted una, pum, pero empecé a suro, se la pegué, se la saqué en la frente, se la cambié de aquí, con el enfile y tal, y todo el tipo se aparta, y llama, sargento, sargento, mire lo que hace este, la cola se diluyó, la otra cola también se diluyó, ahí empecé a hacer juegos con la baraja, uno, otro, y tal, y tal, y el sargento que había llamado, dice, no, a este, a este, mándalo para Cuatro Vientos, y yo no sabía dónde era Cuatro Vientos, y le pregunté, ¿qué es Cuatro Vientos? Dentro de dos horas te vas, Cuatro Vientos está en Madrid, cerca, cerca de Madrid, donde están los cuarteles de la aviación, por eso se llama Cuatro Vientos, el goloso y tal, y digo, ¿y dónde voy yo? ¿y dónde voy yo? Digo, usted va a la escuela de aplicación y equitación del ejército, donde están los caballos, para hacer los desfiler del primero de, del primero de abril, y donde están los caballos más famosos de equitación, yo con tal de oír Madrid aquello, nada, agarré la maleta, metí todo el mono ese que yo estaba, y, me despedí de Julián, me dijo, yo sé que tú querés ir a Madrid, yo me quedo aquí, me voy a acomodar en la cantina, tú, tranquilo, vete que basta, y me fui, me llevaron, a la escuela de aplicación y equitación del ejército, y en la escuela de aplicación y equitación del ejército, pues había solamente 175 soldados, yo lo que había oído allí se dormía muy bien, en literas, en cuartos de seis soldados nada más, unas literas más o menos acomodadas, y se comía bastante bien, se comía bastante bien, porque allí venían los generales, hasta incluso del extranjero a entrenar los saltos de equitación, aquellos que son los que ponen los obstáculos y van saltando, y venían la flor y nata de España y la flor y nata de Europa, y por eso se comía muy bien con un plato, otro plato, y servido, no había que ponerse como en otros cuarteles con el rancho, y bueno, aquí, esto por lo menos hemos ganado en algo, pero trabajé mucho, trabajé mucho, y uno de esos veces que yo me ponía, había sacado, igual que las camillas esas de los fugadores, para darle una idea, se llamaban parihuela, y había que recoger los excrementos de 300 caballos que había en la esa, y yo me ponía unos guantes para no hacerme daño en mis manos, para agarrar aquello y con el otro sacar aquellos excrementos para allá, y un sargento me vio y me dice, ¿acaso tú eres mariquito? ¿qué haces con esos guantes ahí? y no, mi sargento, que es que yo esto lo hago porque yo soy ilusionista para cuidarme las manos, las manos, límpiate ahí con esas manos que tú dices que son tan finas, límpiate ahí, y había un montón de bocados, de todos los bocados de aquí, de los caballos, de las agarraderas, de todo lo que era de metal, y dice, usted me lo limpia, vaya al cabo que le dé el líquido y usted me lo limpia, y a las 3 de la tarde, tiene usted que estar limpiando, aquello no era unos cuantos, era un montón, yo tranquilito, tranquilito, me quité delante de él los guantes, los guardé, fui a por el líquido y empecé, me fui a limpiar, y limpié aquello todo lo que pude, mientras tanto recordaba lo anterior, para no hacerme mucho, recordaba el momento que se oscura, en el fuego campamento, la gira con que había tenido con el frente de juventudes, y lo iba recordando eso y limpiando, y a las 3 de la tarde antes tenía aquello limpio, pero yo también sé hacer trucos para eso, agarré mucho de los, como no me iba a dar tiempo todo, agarré mucho de los sucios, los metí debajo, y los limpios se los puse encima, de tal forma que el tipo cuando llegó y vio, brillar los de arriba, dijo, bueno, que fuera, que lo retiren todo eso, ya que lo retiren, fulano, fulano, retirar eso ya, llévalos para la cuadra, y yo también, y se pude hacer un truquito ahí, bien, ahí no había forma de bajar a Madrid, en esos días una familia mía se había venido a Madrid, una tía mía, se habían venido de Puerto Llano a vivir en Madrid, estaba la cosa mal, tenía un apartamentito muy pequeño, eran tres hermanos, más el matrimonio, un apartamento pequeño, dormían ahí en el sofá, pero yo lo empleé para cuando yo bajaba a Madrid, los fines de semana, quedaban el sábado, pues yo bajaba desde el viernes por la noche, y en la casa de mi tía, me quitaba la ropa de militar, y me ponía la de paisano, entonces de ahí iba a conocer aquel Madrid, que yo quería conocer, pero eso no era suficiente, y dormir, pues no había dinero para dormir, no había dinero para comer, hasta el siguiente día que me decía mi tía, ven a comerte aquí para hacer una tortilla de patata, y entonces iba a dormir, que costaba dos pesetas, en la posada del Peine, la posada del Peine era una posada muy famosa en aquella época, que si no iban a dormir los indigentes, por lo menos los que no teníamos real, entonces con dos pesetas, no había ni cama ni nada, sino unas colchonetas así todas muy largas, y ahí con dos pesetas te daban una manta, que ya se le habían puesto otros 14 encima, y tú tenías que dormir ahí, entonces te levantabas, tenías que desayunar, y ¿dónde vas? No conocía Madrid, me acerqué por donde me había ido con mi hermano Paco, cuando fui al carnet, y pude conocer nada, enseguida por la tarde ya, otra vez el tranvía, acá a casa de mi tía, cambiarme la ropa de militar, y con el tranvía, subir otra vez a Cuatro Vientos, claro está, que en esos tiempos, pues yo hice magia, entre los soldados y esto, y un día, había un sargento, que se llamaba Calambre, que llegó y me dijo, me cago en la leche, este tío, folla las cartas, folla las cartas, como le da la gana, tú has visto cómo lo hace, vamos a ver si aquí lo presentamos, en el Café de Cuatro Vientos, Café de Cuatro Vientos era así, era un salón grande, donde iban los soldados, que no bajaban a Madrid, por dinero, por rebajes, y allí entonces, él que conocía al encargado, que también había sido un, un chusquero antiguo, chusquero antiguo quiere decir, soldados que no eran de carrera, y allí me presentaron, y entonces presentaban allí, puesto como si anunciaran, bocadillo de calamares a tres pesetas, anunciaban, hoy el gran Henry, el mago de la escuela, el mago de la escuela de, de aplicación y quitación, precio adelantado a tres pesetas, y dos pesetas, y entonces, dos pesetas eran, y entonces entraban ahí, ahí tomaban sus cañitas de vino, y yo hacía el choc, y eso, había que darle al, al calambre, había que darle a un regalillo, al cabo, y al mismo tiempo, pues, el cabo calambre, me arreglaba, me atendía bien, me atendía bien, bueno, pues, resulta que yo viendo, que aquello no era el Madrid, que yo quería, y que además, cuando me licenciaran, cuando ya se pasara, no la licencia, cuando ya pasara, del tiempo de, 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 recluta, a, a veterano, que ya ibas a estar, el resto de los meses, 14, en, en, en el ejército, tenía que buscar un cargo, que fuera bueno, y yo me las arreglé, con otro teniente, con otro teniente, que era el teniente médico, me las arreglé, para cuando dieran los, los, los destinos, pues, me pusiera a mí, me pusiera a mí, como, ayudante del teniente médico, en el botiquín, en la, en la, en la enfermería, y iba a ser muy cómodo, porque iba a ser por las mañanas, y bueno, por lo menos, y pero Madrid, bajar a Madrid, eso era difícil, porque, estaba largo, y tal, y entre eso, entre uno de esos días, resulta que, hay una, estamos en la cantina, en la cantina, donde solían los soldados, ir a tomar algo, y yo, pues, como siempre llevaba mi barajita, en el, en el mono de aquí, pues, uno de ellos, Diego, y dijo, Henry, no es algo, no es algo aquí, con la baraja, y tal, saqué de la baraja, y empecé a hacer, y había, pues, cuatro, cinco, seis soldados, tomándonos unos chatos de vino ahí, con una anchoa, y un señor, estaba sentado al lado, se estaba sentado, con una mesita, dos o tres mesitas, que había en la cantina, y estaba tomándose, recuerdo, una cerveza, y entonces, yo, hice los juegos con ellos, con los soldados, todos, como yo recluta, que me ocurrió, por eso es que la vida, por eso es que la vida, hay que tomarla, muy, 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 muy en serio, porque, como se liga, cuando uno tiene el deseo tan grande, de querer ser algo, como se ligan los acontecimientos, pues, aquel señor, llegué yo y le dije, señor, esto, quiere usted agarrar una carta cualquiera, ahora vamos a hacer ese juego, agarra una carta cualquiera, o la podemos hacer ahora mismo ya de una vez, y ahí cortamos para la próxima semana, fíjate que entonces, el señor que estaba ahí sentado, y me acerco yo, señor, mucho gusto, quiere usted tomar una carta de la, una carta entre la, yo me puedo parar, no, con la cámara o no, bueno, entonces, ahora lo vamos a hacer, bien hecho, para que ustedes lo vean, el juego, que cambia, lo mismo que cambió, el general, Alfonso Pérez Viñeta, el cura, como cambió mi vida, ahora, como cambia lo del teniente del jamón, y ahora, como cambia con este señor, quiero despedirme aquí, a no hacerme más largo, porque, lo vamos a dejar en el juego, que yo le hice a ese señor, en ese momento, y lo que significó, este juego, que lo voy a hacer, para mi futuro en la magia, por eso siempre he dicho, la suerte, la suerte para mí, no existe, la suerte, es la unión, de la oportunidad, con estar preparado, para ello, y aquí está el ejemplo, bueno, y así es, lo vamos a tratar, de representar, lo máximo posible, aquí está la cantina, con los muchachos, y yo le estoy haciendo, la carta, la pinto, la pinto y tal, y en la parte izquierda mía, hay un señor, que tiene, está sentado, en una de las mesitas, que está en la cantina, que había bastantes, tomando una cerveza, vestido con una ropa, deportiva, con un cuello abierto, sin corbata, con una chaqueta deportiva, y unos pantalones, deportivos también, y él estaba viendo, toda la sesión, que yo estaba haciéndole, a los, a los colegas míos, reclutas de la, de la escuela, de quitación del ejército, estaba viendo, y lo estaba viendo, con mucha atención, yo me creí, y creo que debemos todos, de tener la obligación, de contar con todo el público, que tengamos alrededor, y yo, valientemente, y viendo que era una persona, normal, vestida normal, en la cantina, tomándose una cerveza, le ofrecí que tomara, señor, quiere usted tomar una carta, por favor, en ese momento, los, los reclutas, que están ahí tomándose el chato, vienen un poquito, hacia acá, y entonces, la ve usted solo, por favor, lo importante, es que vea usted una carta, la carta que usted quiera, esto, lo bien, la recuerda bien, perfecto, sí, entonces, lo que vamos a hacer, es ponerla en el centro del paquete, y una vez que la ponemos, en el centro del paquete, perderla, y entonces, viene aquí, y ahora, mezclamos, y mezcle así, delante de él, no a la cámara, no a la cámara, ni al público, de los soldados, sino aquí, mezcle aquí, digo, mire, le voy a demostrar a usted, lo que es la vista perpizca, es impresionante, si yo echo todas las cartas aquí, y coordinamos, el que usted me la nombre, con la vista mía, perpizca y rápida, trataremos de conseguir su carta, aquí está todo el paquete, subo la manga, que no hay nada, en ese momento era el mono, y hago, ¿qué carta fue la que usted vio? 5 de espada, bueno, si he tomado el 5 de espada, es su carta señor, el 5 de espada, justamente, el 5 de espada, en la vista perpizca, y en el siguiente capítulo, le explicaremos, cómo influye este juego, de la vista perpizca, junto con el hombre, que no sabíamos quién era, para que yo tenga, lo dejamos para la próxima semana.